hola chicos como están bienvenidos un día más a mi canal yo soy marnar y hoy les traigo la bolsita de suscripción de ipsy es esta es así como viene y si es una suscripción mensual de productos de belleza pueden ser productos para el cabello maquillaje o productos para el cuidado de la piel todo depende en cómo tú hagas tu perfil cuando te suscribes a ipsy ellos normalmente incluyen cinco productos son tamaño viaje o tamaño muestra y uno de ellos viene en tamaño normal también te dan la opción de que incluyes en tu paquete en tu bolsita tres productos te dan la opción de escoger tres productos de tamaño normal a 12 dólares cada uno o tres productos de tamaño muestra o tamaño viaje por tres dólares cada uno o los puedes combinar en esta oportunidad yo no pedí ninguno ya para la próxima lo haré te voy a enseñar entonces que me vino en la bolsita quédate hasta el final del vídeo para que sepas que me vino esta vez ok y yo estuve suscrita en ipsy el año pasado de hecho lo hice como por tres meses más o menos y me retiré porque me llegó un producto defectuoso actual y me llegó solamente me llegó vacío la cajita y nunca hice el reclamo sino que simplemente me retiré pero ahora en vista de que ellos me enviaron tantos emails decidí volverme a inscribir y aquí estoy vamos a ver qué productos me llegaron esta vez cometí un error no cambié el perfil o sea que tengo el mismo perfil del año pasado ya la recibí igual vamos a mirar qué es lo que viene así es como viene esta es la bolsita y déjame ver seguro es si me lo mandaron de regalo mire wow es un labial de la marca huda beauty es así como se ve el pincel de esta forma se ve el pincel es de la marca huda beauty este fue un regalo que me enviaron está súper bonito vamos a hacer el swatch es así como se ve el color es metálico y fue un regalito súper chévere este me encanta me dieron un regalito por la bienvenida porque volví bueno ahora sí vamos a desapar la bolsita miren la bolsita qué bonita es como de verano y trae por aquí una bandita de color salmón y aquí arriba tiene el nombre de itzy como lo pueden ver me gusta el diseño porque de las otras que había recibido antes el diseño era diferente esa está más bonita para que más o menos tengan una idea les voy a mostrar de la suscripción que yo tenía el año pasado miren tengo por ejemplo esta igual tiene la marquita acá arriba de itzy tengo esta otra azulita también con el logo de itzy y por último porque fueron tres meses tengo esa que es como la más bonita también y dice acá y sí bueno no nos desviemos que estamos hablando de este mes eso era para que supieran cuáles habían me habían llegado en los meses anteriores que estuve de suscrita ok vamos a ver entonces que me llegó vamos a abrirla a ver lo primero que encontramos en la bolsita es esta tarjetita también trae en tema el tema es da y entonces lo pueden ver ahí ahí está ok y en la parte de adentro nos trae todos los productos que vienen en la bolsita pues obviamente no trae precios porque como son muestras no trae precios pero vamos a mirar a ver qué fue lo que me mandaron ok el primer producto que encontramos en la bolsita es este es un spray para el cabello el tamaño está bueno verdad mira tiene 1.5 onzas es de la marca 12 benefits dice que sella el color suaviza el frizz y ayuda a fortalecer el brillo entre otros beneficios que trae esta botellita tiene 1.5 onzas está bien bueno el tamaño si quisieras comprar una de tamaño regular que sería la de 6 onzas vale 22 49 pero es este chévere lo voy a probar a ver qué tal me va y si me gusta pues compro uno pero me encanta el tamaño está bueno empezamos bien vamos a ver qué más tengo en la en la bolsita ok tenemos un list tip acá está de la marca es más box está bien bonito el y el tamaño no está tan pequeñito está justo el color es beige alert es como un nude como un nude rosa vamos a mirar cómo viene así es como se ve la brochita y vamos a hacer un swatch y también está bien bonito miren qué lindo el segundo porque el otro es el de huda beauty y ese es el de smashbox está bien bonito también me gusta esta es una máscara de la marca aiko vamos a mirar qué tal se ve por dentro es así como se ve el cepillo si lo pueden ver ahí dice que el cepillo tiene como ondas como olas dice que es formulada con protector solar aceite de coco y extracto de frutas y esa prueba de agua si te compras la normal la del tamaño regular vale 26 dólares wow siempre es carita bueno voy a enseñar una brocha a mí me encantan las brochas y esta está súper desde la marca luz y es la 10 10 dice small contour es para el contorno acá pero la veo como muy pequeñita para el contorno yo más bien la usaría como para el highlighter o la usaría de pronto para sellarme el polvo de acá abajo pero está bien bonita tienen me gusta esta forma que trae acá si la ven para colocar acá como como el dedo entonces queda bien práctica yo creo que este es el producto de tamaño regular y esa brochita la estoy mirando y tiene un valor en el mercado de 32 dólares porque es de la marca luz que está bien bonita ya con esto imagínate 32 solamente estoy pagando 10 muy súper bien ok y por último el último producto que tenemos en la cajita tenemos un iluminador un highlighter de la marca siate london aquí está siate london y vamos a ver cómo viene es así está bien pequeñito gluten free y es vegano vamos a hacer un swatch para ver qué tal se ve bien bonito vamos a ensayarlo a ver qué tal se ve el color es así como se ve vamos a ver qué tal mire qué lindo lindo cierto está bien bonito bueno les cuento que estoy feliz con con la bolsita de ipsy o sea que me voy a quedar esta vez me voy a quedar los cinco productos que me llegaron están súper bien aunque el perfil lo voy a cambiar lo voy a cambiar para que me lleguen productos diferentes porque no me gustaría que me llegaran más máscaras de que me lleguen más productos para el cabello pero quedo súper contenta con la bolsita porque los productos están súper bien fueron cinco productos por 10 dólares tamaño muestra tamaño viaje y la brochita que fue la de tamaño regular estoy súper contenta con el regalito el regalito está súper bueno ok chicos si tú tienes suscripción en ipsy cuénteme bajito en los comentarios si te llegaron los mismos productos que me llegaron a mí o si te llegaron unos diferentes o cuáles te gustaron les cuento que a mí de todos los cinco productos que me llegaron el que más me gustó fue la brochita la brochita me encantó y obviamente el regalo también o sea que estos son mis dos favoritos la cajita va la bolsita vale 10 dólares es mensual igual te puedes suscribir y si no te gusta pues la cancela no hay ningún problema te voy a dejar abajito en la cajita de información el enlace por si decide suscribirse solamente 10 dólares aunque chicos eso ha sido todo por el día de hoy si te gustó este vídeo dale like compártelo con tus amigos y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas recuerda siempre sonreír les mando un beso grandote los quiero mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye y